Nosotros les hemos pedido mil veces y en esto el Ministerio de Exteriores nos está ayudando que nos dejen trabajar allí, que nos den la acreditación. Llevamos casi 50 años con una delegación de EFE en La Habana. Quizá es la delegación más importante de un medio extranjero. Casi el 50% de las noticias que se publican en América Latina sobre Cuba son de EFE. Entonces, no sé, creemos que esa repercusión no les gusta, no sabemos lo que está pasando. Lo cierto es que seguimos con dos personas que nuestro delegado en La Habana no puede estar en La Habana. De hecho, está hoy por aquí, está ayudando a la distancia. Nos están echando de Cuba. Realmente no podemos con dos periodistas, con una periodista y un fotógrafo, no podemos ofrecer a nuestros abonados los estándares de calidad que tenemos en La Agencia EFE. En La Agencia EFE nos estamos empezando a plantear nuestra permanencia en la isla. Porque si no podemos ejercer el periodismo casi que… O sea, si no lo podemos ejercer libremente, sobre todo, no podemos hacer más. De verdad que la agencia no tiene ningún interés en irse de Cuba, pero es que si nos echan no podemos hacer otra cosa. Tendríamos a lo mejor que informar desde fuera de la isla.